...estar aquí con ustedes. Y más, que tengo a mi lado también aparte de ustedes, que tengo un gran compañero como es mi compañero de Tijuana, de la Alianza Migrante Tijuana, que es el que ha hecho todos los movimientos en Tijuana juntos. Por eso, Chema, José María García Lara, un aplauso para él, compañero. Muy buenos días a todos quienes se suman a esta transmisión en vivo de La Crónica. Nos encontramos aquí en CFE, a las afueras de CFE, en donde Sergio Tamay, quien es representante de la Asociación Ángeles Sin Fronteras y también director del Hotel del Migrante, se está manifestando a consecuencia del corte de luz que se hizo a al menos cuatro albergues de migrantes aquí en la ciudad de México. Y recordemos que hace unos días, pues, los representantes de los albergues que prestan servicio a migrantes internacionales y también nacionales, alzaron la voz para decir, pues, que los habían dejado sin electricidad. Los habían dejado sin electricidad a pesar de que existía, pues, un acuerdo con las autoridades federales. Hay un problema muy grave. ¿Cómo es posible que hayan cortado la luz eléctrica a los albergues de acá, de esta ciudad, de la capital del estado, de donde se habló que era un santuario migrante el estado de Baja California? Lamentamos mucho que esto pareciera que está retrocediendo después de haber dado esa declaración, pero cual incluso nosotros sí, y sí lo cuestionamos. Dijimos que estaba muy alejado de ello. Pareciera que cada vez se aleja más. Muy lamentable, señor. Así es que aquí está la Alianza Migrante Tijuana, organizaciones de la sociedad civil, que vamos a seguir apoyando a la comunidad migrante que llegue a este estado de Baja California, luchando precisamente para que verdaderamente sea un santuario migrante. Aquí estamos con nuestro compañero Sergio de Ángeles y Fronteras, de lo cual va a ser nuestro apoyo todo el tiempo solidario para estas luchas sociales. Allá está nuestro compañero Hugo, que está ahí arriba, que está grabando, de ese o ese migrante, de lo cual está nuestro compañero. Gemma, ¿cómo están los precios de la luz en Tijuana? Hombre, están elevadísimos. Miren, nada más juventud 2000, con un albergue que no es muy grande. Y yo creo que tiene una cuarta parte de lo que tiene nuestro compañero aquí, en esta ciudad de Mexicali. 16 mil a 18 mil pesos de luz que pagamos cada mil mestre. Y eso lo hemos estado sobreentrando, claro, con el apoyo de organismos de la sociedad civil. Porque el apoyo del gobierno, ni el federal, ni el estatal, ni el municipal, lamentablemente no pueden cubrir eso que nosotros seguimos lidiando con la Comisión Federal de Electricidad, con esos altos consumos. Y la gente de Tijuana, Gemma, ¿cómo se queja? No, 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 la gente de Tijuana sigue igual, quejándose de la misma manera. Y si bien Mexicali sabemos que ya se viene incluso en unos meses la temporada de calor muy fuerte, que es muy intenso aquí en esta ciudad, pues Tijuana ya no está muy alejado de ello, porque recordemos que hay un cambio climático. Y ya ahorita muchas ciudades que no sufrían de mucho calor y viceversa, de mucho frío, ahora está sucediendo. Tijuana tiene ese mismo problema de las altas farifas eléctricas. Y muy lamentable que la Comisión no entiende esa parte, de lo cual ya mi compañero les explicó cómo está todo el sistema que actualmente se está manejando, la Comisión Federal, y pareciera que están a la contra de una buena iniciativa por parte del Presidente de la República. Así es que, Hugo, venga por acá, yo le grabo ahorita. Hugo Castro es el activista más importante, un aplauso para él, binacional, es el que trae los apoyos de California para todos los alrededores de Mexicali, para todos los de Tijuana, con él empezamos el Hotel Migrante, con él tomamos las garitas de San Luis, nos fuimos a Tijuana en el 2013, pusimos el campamento más grande en la historia de todos los de Córdoba, y ha sido un activista, ha hecho las dos marchas con Sicilia, con el París Solalíde, con Estados Unidos. Hugo Castro, fundador de muchas organizaciones, fundador de Jorge Ángeles, de Ángeles y Frontera, de Perónes, de varias organizaciones. Me da mucho gusto, Hugo, que estés aquí con nosotros. Me da mucho gusto en que estamos unidos. No es posible que en el Estado Santuario, como lo acaba de mencionar el compañero José María Lara, García Lara, no es posible que Estado Santuario, se le llamó Estado Santuario por el exgobernador Bonilla, se le llamó en un discurso que inició la hoy gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, el 18 de diciembre del año pasado, justamente en el Día Internacional de Migrante, justamente en la esquina de Latinoamérica, donde inicia la patria mexicana, se le declaró Estado Santuario. No es posible que sigan arrebatando los derechos humanos de mexicanos deportados, de centroamericanos, de víctimas de migración forzada, de haitianos que están llegando a los albergues. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos nos está rajando a la inseguridad y a la violencia, y el gobierno de México no asume su irresponsabilidad, y con este tipo de funcionarios públicos como Manuel Bartlett, que va a decir, si se me cayó el sistema, que no se me caiga la CPE, si está pasando eso y con representantes únicos como es Luis Uribe, que no escucha la voz, no escucha el clamor de la migración, no escucha el clamor de víctimas de migración forzada. Esto tiene que parar, y esto lo vamos a parar si estamos todos unidos. De Baja California ya se decretó Estado Santuario. Todas las corazones, mentes y voluntades, como de Tamay, como de Shemay, como de cada uno de ustedes, que son unas guerreras y unos guerreros que han hecho del lío. ¡Aplausos para todos ustedes, compañeros! Ustedes son los guerreros, que todos, ustedes, todos juntos, nosotros vamos a hacer posibles que Baja California sea territorio de paz y un Estado Santuario. Entonces, ahorita estamos unidos con Ángeles Sin Fronteras, con Alianza Migrante Tijuana, con Movimiento Juventud 2000, con Coalición SOS Migrante, va más allá. Ya estamos del lado de Dios y estamos del lado de la justicia, y lo vamos a ganar, lo vamos a lograr. Muchas gracias, Hugo. Compañeros, le estamos diciendo, miren, ahorita vamos a proceder, me gustaría que me acompañen, vamos a proceder a cerrar simbólicamente, lo vamos a hacer simbólicamente durante una hora, vamos a cerrar, vamos a tirar los bombazos de agua, y vamos a quemar la planta de la gente. Y ahí nos delate, y tenemos una hora. En forma sin forma, ya hemos traído casitas de campaña. Ya tenemos casas de campaña, y vamos a venir el próximo miércoles. ¿Qué pedimos? Pedimos que vuelvan a conectar la luz a todos los albergues, como lo hicieron de una forma que ni siquiera avisaron. Dos, que nos sentemos a dialogar, en un diálogo donde tenemos que, venga Luis Uribe, que venga y dé la cara. Él fue el que se comprometió, que no nos iban a cortar la luz y no íbamos a pagar. Queremos verlo sentado con nosotros, queremos que venga un CFE, y veamos de qué manera vamos a seguir adelante. Y si tenemos que pagarla, pues ahora la vamos a pagar, pero que nos den el tiempo que sea necesario. Porque nosotros siempre hemos sido independientes, nada más que ahora nos atuvimos a que nos iban a ayudar. Tal parece que quisieron hacerlo para tronarnos, nos hicieron que nos confiáramos, y ahora quieren que paguemos de la noche a la mañana 600 mil pesos, pues qué tan locos, o qué quieren que vamos a hacer. Así es que, yo creo que están con maña. Así es que, por eso, ahorita hemos traído unas casitas de campaña, y vamos a permanecer una hora, simpóricamente. Pero el próximo miércoles, corran la voz, por todos los que han estado con los otros, todos los migrantes, puro mexicano. Aquí quiero aclarar, que no hay ningún extranjero. Las movilizaciones las hacemos los mexicanos. Conmigo a la cabeza, yo soy el responsable de cualquier situación legal. Pero esto, son puros migrantes mexicanos. Y le queremos recordar al gobierno federal, le recordamos al gobierno federal, que nosotros hemos apoyado a los centros mexicanos, se los hemos defendido, y también los haitianos. Pero que vemos con tristeza, que una vez más, llegan, y ahora sí, por sus compromisos con la ONU, con compromisos internacionales, ponen recursos, albergues, dinero, y hasta se andan peleando por el dinero. ¿Quién lo va a manejar? Y dejan, tirados a todos los mexicanos. ¿Qué apoyo hay para los mexicanos? Díganme. ¿Qué apoyo tienen ustedes? No hay ningún apoyo. Ahí están tirados allá en tacos del ferrocarril. Ahorita pusimos unas casitas de campaña ahí, a un lado de la Cachanilla. Están por la zona del río. Hay como unos mil migrantes tirados. Están saliendo arrojados, migrantes mexicanos deportados, en altas horas de la noche. Representan a los mexicanos que nos mandan más de 50 mil millones de dólares, y no hay ningún circo para apoyarlos. Por eso, compañero, a nombre de Los Ángeles Sin Frontera, Sergio Tamay, me voy a dedicar a apoyar primero a los mexicanos, porque no podemos ser candidos de la calle y cuidar nuestra casa. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, compañero. Hugo, pasemos a cerrarse. Yo soy el responsable, ya saben, ustedes nomás sean testigos. ¡Papá! 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 Queda clausurado simbólicamente durante una hora Le cerramos donde salen a cortar la luz Y es una señal que si no reaccionan y no acceden a dialogar y nos conectan la luz Entonces el próximo miércoles volveremos y lo vamos a cerrar permanentemente Y traeremos a todos los migrantes y no dejaremos y tomaremos oficinas Y luego convocaremos a otros grupos, a los mexicanalientes A tomar oficinas de todas las demás oficinas De todos los que tengan problemas, de que no les dan convenios, plazos Que tengan recibos locos, que les estén saqueando Así que compañeros, ha llegado la hora de demostrarle a CFE que no estamos dispuestos Y si nos van a meter a la cárcel, yo soy el responsable Aquí estoy yo, aquí que yo los cierro Y bajo todas las leyes, si me quieran demandar, que me demanden Y que quieren ir a la cárcel, voy a la cárcel Pero aténganse a las consecuencias de que el pueblo se va a levantar Porque cuando yo me metan a la cárcel, les aseguro Que van a brincar muchos compañeros y sobre todo los migrantes Es decir, compañeros, es cierto ¡Viva Camar! ¡Viva Camar! Vamos ahora a proceder, compañeros Vamos a quemar un chico Bueno, compañeros Un migrante que le demos una paliada ¡Viva Camar! ¡Viva Camar! ¡Viva Camar! ¡Viva Camar!